El gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, confirmó que arribaron a Cancún 300 elementos de la Policía Federal, como parte del megaoperativo de seguridad que anunció la Secretaría de Gobernación de Altos Mandos Federales. La iniciativa oficial incluye el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y Federales en destinos vacacionales de todo el país, con severos problemas de violencia. Más allá de cuidar a la población local y al turismo, la medida también apunta a mantener el fin del warning que emitió Estados Unidos el mes pasado. Como reveló Reportour.mx, el Departamento de Estado estadounidense levantó la restricción de viaje que perjudicaba con menos reservas a Cancún y la Riviera Maya. Hemos entablado pláticas en la búsqueda de mayor coordinación y participación de las Fuerzas Federales en las tareas que nos den más tranquilidad. Estamos haciendo todo este trabajo de planeación para que haya paz, indicó. Carlos Joaquín destacó que los agentes federales no solamente reforzarán los recorridos y labores de seguridad en la zona norte, sino también realizarán trabajos de investigación e inteligencia que permiten la ubicación de los objetivos generadores de violencia.